Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos al Encuentro con la Información. Estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5, comenzando otra edición de Panorama Informativo en este jueves 5 de diciembre. Cuenta regresiva para despedir este año 2019. Mucha información, como siempre, tenemos para compartir en esta edición, así que los invitamos a que nos acompañen hasta las 21, porque juntos vamos a desarrollar Panorama Informativo. Bienvenidos. Estos son los títulos del tiempo. Crucero en Piraí. Crucero del Norte oficializó que el encuentro ante Güemes de Santiago del Estero se disputará en el Estadio Municipal de Puerto Piraí el próximo sábado 7 de diciembre, desde las 18 horas. Tras una reunión entre el intendente de la localidad, Jorge Lescano, y el presidente del club, Gerardo Nitzke, ultimaron días atrás los detalles del encuentro por la decimoquinta fecha ante el líder de la zona 1 del torneo federal A de fútbol. ¿Qué pasará con los créditos, UBA? Un proyecto de ley para frenar las cuotas y el capital de los créditos ajustados por unidades de valor adquisitivo por seis meses comienza a tomar fuerza a nivel nacional. El presidente electo tiene en análisis una iniciativa que busca el congelamiento de los montos y un nuevo método que aliviene las importantes cargas que hoy deben asumir los tomadores de créditos. Desde cero comenzaron los operativos viales conjuntos entre la policía y la Agencia Nacional de Seguridad Vial en las rutas de emisiones. Según la ley de tránsito, adultos mayores que quieran renovar su licencia de conducir tendrán que realizar el mismo proceso que un principiante. El conductor tendrá que iniciar el procedimiento desde cero. Obra a beneficio de los niños. El grupo de danzas Tecoa, dirigido por la profesora Tania Martín, presentará en las instalaciones del Club Gimnasia de Monte Carlo la obra Cascanueces. La misma es a beneficio del hogar de niños Divina Misericordia de Jesús. Día de la Virgen. La Iglesia Católica Romana conmemora uno de los días más importantes del año, el Día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, y será el próximo 8 de diciembre. Esta festividad celebrada alrededor de todo el mundo, mueve a millones de fieles y devotos. En Monte Carlo, el padre Daniel Acosta nos informa las actividades que están organizando.